Hola que tal muchachos sean todos bienvenidos a un nuevo blog algo, ayer Colo Colo no solo ganó el partido sino también que dio una clase de cómo se tienen que manejar los partidos, hay varios puntos que analizar en este partido, en el primer tiempo Colo Colo se manejó muy bien porque por momentos presionaba en tres cuartos o media cancha, otras veces se replicaba y otras veces atacaba jugando muy bien manejando a la vuelta de muy buena manera, elogiamos cómo defendió Colo Colo en el partido en el campeón nacional con la católica donde anuló totalmente el poder ofensivo de la católica y en este partido hizo exactamente lo mismo incluso de mejor manera porque casi no tuvo opción de gol la católica, además tampoco le regaló ningún tiro libre que pudiera ser peligroso y tiro de esquinas no hubo. Destacar el excelente trabajo que hizo Esteban Pávez en este partido porque ya lo había hecho en el partido anterior, ayer nuevamente hizo desaparecer a buena nota, pero esta vez lo sacó totalmente del partido. El enano se puso a pelear, lloró, se tiró al piso, pero no jugó absolutamente nada. Los laterales y los punteros de la católica se preocuparon mucho más de marcar a Martín Rodríguez y a Luis Pedro Figueroa que en tratar de atacar, porque ya le habían causado muchos problemas en el partido pasado y ahora se ocuparon mucho más de la defensiva que poder atacar y eso ayudó muchísimo a Colo Colo. Ahora cada vez que Colo Colo quiso presionar en tres cuartos de cancha o quiso presionar la salida de la católica, siempre recuperó la pelota y aprovechaba siempre los espacios que dejaba la línea defensiva de la católica. Valdés, a pesar que no era su posición, jugó un buen partido porque nadie lo marcó, siempre estuvo libre para recibir y eso lo ayudó muchísimo para estar cómodo en esa posición, a pesar de que tuvo algunos errores, se supo acomodar de buena manera a esa posición. El segundo tiempo Colo Colo mantuvo el mismo sistema y eso lo ayudó mucho porque la católica se fue en busca del partido, en busca de ganar y eso le dejó mucho más espacio a Colo Colo, que estaba bien parado defensivamente y que salía muy rápido de contragolpe e incluso le ocupaban las pelotas en tres cuartos de cancha y tenía mucha libertad para poder atacar. Pero faltaba algo, que cambiara el partido, que ojalá no tire el triunfo, por ahí entró Ramón, por ahí entró Ríos, para tratar de tener alguna opción más en ofensiva de Colo Colo, pero fue una individualidad de Baezas que rompe desde atrás lo que le da el triunfo a Colo Colo, algo que ya hemos visto en Barroso, en Xaldivia, pero que no habíamos visto en Baezas, quien definió con clase, con calidad, que no tuvo ningún miedo en ir a ataque y lograr ese gran gol para Colo Colo. Es momento de que Blanco y Negro analice rápidamente una oferta para renovarle por más años a Claudio Baezas. No hay puntos bajos, pero sí algunos que estuvieron bajo al buen nivel que mostró Colo Colo. El caso de Rivero que estuvo un medio perdido y además se refaló muchísimo y partió muchas pelotas en ese sentido. Paredes estuvo bajo el primer tiempo porque cayó muchísimo en la pelea, como cayó Buenanote, cayó también Esteban Paredes, algo que mejoró durante el segundo tiempo y se notó cómo se volvió a conectar nuevamente con el equipo y manejar el ataque de Colo Colo. Martín Rodríguez está a otro nivel, le cambiaron la defensa, pero nuevamente marcó diferencias. En el primer tiempo le costó un poco, pero así tuvo igual algunas posibilidades donde le ganó Mañasco, pero en el segundo tiempo estuvo a otro nivel, siempre lo dejó mal parado y después el caño que le hizo es a otro nivel. Pueden ponerle a cualquier defensa Martín Rodríguez porque siempre se lo va a pasar. Está jugando muy buen nivel, está con mucha confianza, eso es lo que queríamos ver de Martín y ahora lo está demostrando partido a partido. ¿Qué hubiera sido de él si hubiera estado todavía el Coto Sierra a la banca? Creo que la llegada de Gede lo ayudó muchísimo para agarrar mucha más confianza. Además ya suena repetitivo destacar el trabajo de Barroso, de Saldivia, de Garcés que no tuvo mucho trabajo ayer, pero siempre estuvo seguro, de Luis Pedro Figueroa, de Suazo que jugó un primer tiempo muy correcto, muy bueno. Creo que en líneas generales el equipo se planteó muy bien y Gede segunda vez que plantea un equipo tan bueno contra la Católica. Así que con eso muchachos, estamos terminando el vlog del día de hoy. Quiero saber su opinión, déjenla aquí abajo. ¿Qué le apreció el partido? Muchas gracias por seguir, suscribirse a este canal, compartan los videos, póngale me gusta y nada, nos estaremos viendo en una próxima edición del vlog Albo, donde estaremos hablando del partido entre Colo Colo y Joe Higgins por el campeonato nacional. Así que nada, agradecido de su apoyo y nos estaremos viendo en una próxima edición del vlog Albo. ¡Chau!